Hoy en día hay desconocimiento por parte de los trabajadores entre las enfermedades profesionales y las comunes que también deben de tomar en cuenta que en el caso de esta última no aplican de alguna manera a los subsidios solo en las profesionales, señaló el especialista en higiene y seguridad. Muchos trabajadores todavía no saben el hecho de una enfermedad común que no aplica en alguna manera a un subsidio como es una gripe, una tos, pero sí se pueden determinar subsidios para enfermedades de tipo profesional como dolores de la espalda, dolores del oído, problemas cervicales, problemas músculos esqueléticos, que estos sí están dentro de la categoría de enfermedades profesionales. También hay que diferenciar que no es que quede a un lado las enfermedades comunes para los trabajadores cuando van a su clínica provisional, sino es que hay un reconocimiento sobre ello en el tiempo que se puede dar del subsidio, que puede ser mayor de tres días. Cuando es mayor de tres días, ellos reciben un subsidio que puede ir hasta el 40% del salario. En este punto también hay que aclarar que cuando hay un accidente laboral, el subsidio puede llegar hasta 60% del reconocimiento del salario. No están exentos algunos otros elementos como enfermedades, como lo decía, enfermedades comunes de los subsidios o el porcentaje que se tiene en lo que es con la enfermedad común y con las enfermedades profesionales. Rodríguez dio a conocer que en la actualidad se emiten más subsidios con los accidentes laborales y enfermedades profesionales y en menor caso en las comunes. Bueno, comúnmente esto depende de la valoración médica y el tiempo de reposo que se requiera. Podemos tener promedio desde seis, siete días hasta un mes máximo donde se puede renovar otro tiempo de subsidio de acuerdo a la recuperación de la persona de la enfermedad que está siendo afectada. La seguridad social lleva cifras, claro, porque la atención médica entra en el conteo de las deducciones. Cuando vemos esto, las atenciones médicas, hay un 75% de atenciones médicas en cuestiones de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y tenemos casi el 25% de la atención médica en enfermedades comunes. Los dos reciben igual atención, los dos reciben en algún momento tratamientos, los dos reciben en su momento subsidios, pero estos van a depender, ¿verdad?, del nivel de afectación que tenga la persona. Noticias 12, Darlene Tellez.